Te doy la bienvenida a este vídeo, mi nombre es David Martimar y hoy vamos a responder la pregunta que todos o casi todos me estáis haciendo por Instagram, por Youtube, por Facebook, por todas las redes sociales ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es... ¡Tabletas gráficas! Bien, tabletas gráficas. ¿Con pantalla? ¿Sin pantalla? ¿Cuánto vale? ¿Cuál tienes tú? ¿Qué me recomiendas? Y la respuesta varía en torno a ¿para qué la quieres? Si quieres una tableta gráfica para dibujar, por ejemplo, que sepas que no es para nada necesario que tenga pantalla, ¿vale? No sé por qué, a mí también me pasó y es que cuando estás acostumbrado a dibujar en lápiz y papel, digamos, y pruebas una tableta, tu primera sensación es muy extraña y piensas que quizá si puedes ver lo que dibujas directamente en la pantalla, va a ser algo más fácil de hacer el cambio, ¿no? Va a ser más fácil como hacer la transferencia de tradicional a digital. No es así. No es así en realidad. Y os lo voy a demostrar ahora mismo. ¿Qué tableta tengo yo? Yo tengo una tableta de estas que puedes ver lo que estás dibujando en la pantalla, ¿vale? Es concretamente esta de aquí. Es una Wacom, como veis. Tampoco hace falta que os compréis una Wacom para esto, ¿vale? O sea, hay muchísimas marcas y de hecho mucho más baratas que Wacom que os pueden servir perfectamente. Y ya luego, si queréis seguir con esto y os está gustando dibujar en digital, pues compréis una más cara. Pero no tenéis que empezar con una Wacom súper cara, con pantalla, en absoluto. O sea, no lo hagáis. No es necesario. Mi Wacom es esta. Es una Cintiq 13 HD. Es la Cintiq más barata que hay y son 750 euros aproximadamente. Tendréis un link en la descripción por si os interesa adquirirla. De hecho, os la voy a enseñar ahora mismo. Y es esta cosita de aquí. Como veis, bueno, la tengo un poco personalizada, ¿vale? Tiene aquí algunas pegatinas de pesadientes de Navidad. Porque me encanta pesadientes de Navidad. Pero, bueno, está bastante usada. Tiene años ya. Le he dado bastante caña. Y tiene un protector de pantalla que no viene incluido. Eso sí que os lo recomiendo. Si os compréis una de estas que es con pantalla, compraros un protector de pantalla. Porque os va a ayudar a que dure muchos más años y que no se raye tanto. Una cosa más que tenéis que comprar, si... Bueno, en realidad, para cualquier tableta. Da igual si tiene pantalla o no tiene pantalla. Un guante de estos, ¿vale? Estos guantes que están hechos para dibujar. Y lo que va a hacer este guante es proteger la tableta de tu sudor. Sobre todo en verano, que sudamos con las manos mientras estamos dibujando. Y de rayotes o otras cosas que le puedes hacer. Sobre todo ten cuidado. Si llevas pulcheras, quítatelas. Si llevas anillos, quítatelos a la hora de dibujar. ¿Por qué os digo que no hace falta tener una tableta de estas para empezar a dibujar? Como sabéis, yo soy estudiante de diseño. Básicamente me relaciono con unas chicas en la universidad en la que estudio. Si os interesa saber qué estoy estudiando y dónde estoy estudiando y cómo es estudiar online, porque estoy estudiando online, os voy a subir un vídeo próximamente. Así que suscríbete para no perderte ese vídeo. Suscríbete ya. Ahora mismo. Tengo una compañera, ¿vale? Que tiene una tableta. De hecho, es la Wacom Bamboo, creo. Que vale 50 euros. Y esta es que tú miras la pantalla mientras dibujas. Quiero que veáis una pieza de su trabajo. Aquí. Y quiero que veáis ahora una pieza de mi trabajo con una tableta de 750 euros, ¿vale? Esto son 750 euros de tableta. Y esto son 50 euros de tableta. A ver, son estilos diferentes. Ella es mucho mejor dibujante que yo. Y ese es el punto, en verdad. Es que no importa tanto la herramienta que vayas a utilizar como la habilidad con la que la utilizas, ¿sabes? Esto puede sonar un poco raro ahora que lo pienso, ¿no? Pero sí, el tamaño no importa, ¿verdad? O sea, lo importante es cómo se usa. Así que sí, sí, sí. Toda la razón. Aquí se demuestra. ¿Qué vais a encontrar raro cuando utilicéis una tableta digital? Da igual si es con pantalla o sin pantalla. Va a ser como dibujar sobre un cristal, ¿vale? Eso va a parecerse un poco raro al principio porque estamos acostumbrados a sentir la fricción, digamos, del papel tradicional. Y no vamos a sentir esa fricción para nada. Vamos a sentir como que estamos deslizándonos. Y al principio se puede hacer raro. Además, tenemos que aprender a utilizar programas, software, digital. Que al principio también se puede hacer un poco pesado y un poco frustrante, en realidad. Pero, 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 estáis de suerte porque me tenéis aquí a mí. Y además, tenéis tutoriales para empezar desde cero con Illustrator desde cero, con Photoshop desde cero y con After Effects desde cero. Ahora, esperaros un momento porque estos tutoriales están hechos para animar, para editar fotografías y para crear personajes. No están pensados directamente para dibujar, ¿vale? Así que, que, que si os interesa aprender a hacer esto, suscríbete al canal porque voy a subir otro vídeo sobre cómo preparar Photoshop para dibujar. Y qué alternativas puedes y te recomiendo utilizar si no quieres pagar Photoshop, porque Photoshop ya sabemos que hay que pagarlo. Así que, si quieres utilizar un programa que sea más o menos igual que Photoshop y te permita eso, todas las ventajas de utilizar una tableta, que es la presión y detectar eso, los trazos que haces y todo eso, pues te voy a ofrecer alternativas gratis que puedes utilizar para dibujar, ¿vale? Así que ya lo sabes, suscríbete al canal, dale a la campana, no te pierdas ningún vídeo porque vamos a seguir con esto y vamos a seguir a tope. Muy bien, no sé por qué llevo todo este rato con este guante, voy a quitármelo porque no estoy utilizando la tableta para nada. Eso sí, te hace quedar más guay, parece que seas un dibujante profesional de repente, aunque no lo sé. Y bueno, aparte, pues también he recibido bastantes preguntas sobre utilizar aplicaciones, ¿vale? Utilizar aplicaciones, ¿qué pienso yo? El iPad, por ejemplo. Una vez más, esto todo depende de lo que quieras hacer con la tableta. Si quieres dibujar para ilustraciones y tal, el iPad puede ser una buena opción en realidad. El único pero que yo le veo a utilizar un iPad es que vais a utilizar una aplicación que es Procreate, seguramente, para hacer vuestros dibujos. Y es un programa basado en píxeles, ¿vale? Y eso no tiene nada de malo, incluso para ilustración pues está muy bien, o sea, se suelen utilizar esos programas. Pero si queréis hacer ilustraciones para impresión, por ejemplo, ilustraciones para animación o cualquier otra cosa, rotulación o cosas así que se tengan que escalar, que se tengan que modificar y que los colores sean importantes, que sean objetivos, digamos, para entendernos. Entonces, con Procreate no vais a obtener ese efecto, ¿vale? O sea, tendréis que utilizar un programa basado en vectores. Ya he hablado antes de esto. La diferencia entre píxeles y vectores. Y es que los píxeles están hechos con cuadraditos muy pequeñitos que son de colores y al final crean una imagen. Y los vectores son puras matemáticas del ordenador, ¿vale? Entonces los píxeles, cuando intentamos ampliarlos o hacerlos más pequeños, pueden perder calidad porque se tienen que modificar estos cuadraditos, ¿vale? En cambio los vectores, como son puras matemáticas, el ordenador puede hacer más grandes esos números o hacerlos más pequeños para que nunca pierdan esa calidad, ¿vale? Y eso, pues en rotulación o en impresión o en cualquier cosa que vamos a pasar a física o que nos interesa modificar su tamaño sin perder calidad, pues es una ventaja muy grande poder tenerlo. Y eso en un iPad, pues se perdería. Aparte de eso, pues nada malo, o sea, ya os digo. Al final tenéis que entender que esto depende de la finalidad con la que queráis encontraros. Yo os recomiendo, para finalizar ya, que os compréis una Wacom bambú o cualquier otra tableta y probéis con esa. Ya sé que al principio va a ser quizá un poco extraño dibujar mirando hacia una pantalla y no hacia el papel directamente, pero creedme que no necesitáis más para conseguir mejores resultados, sino, aunque suene duro, necesitáis practicar más vosotros. Necesitáis mejorar como artistas vosotros. Luego, si podéis empezar a ganar dinero con esto y queréis, o directamente os lo tomáis como hobby, pero queréis ampliar vuestro equipo, digamos, y queréis mejorar la calidad de este, entonces ya sí que os podéis pasar, pues digamos, a una tableta de estas. Yo os recomiendo, os sigo recomendando una de estas que tienes que mirar la pantalla, pero una más grande, que tenga más sensibilidad quizá y que sea como más profesional y que puedas moverte con más comodidad, ¿vale? Y si no, por 750€ os podéis coger esta Shintiq o podéis encontrar otras derivaciones más baratas, pero con menos prestaciones, evidentemente, porque si es más barato no puede ser igual de bueno, o sí, pero en este caso no. Así que os dejo otras alternativas más abajo y vosotros ya vais viendo cuál es la que os queda mejor, ¿vale? De todos modos, es eso, no os preocupéis tanto por si la tableta tiene pantalla o no. De hecho, ya que estamos ya con el ejemplo anterior que os he hecho, quiero que veáis uno de mis profesores, ¿vale? Que utiliza una tableta como las Wacom, esas que tienes que mirar a la pantalla del ordenador mientras dibujas, y ha hecho este trabajo de aquí. Y es un concept artist, ¿vale? El trabajo de concept artist, aparte de hacerme de profesor. Así que no necesitáis para nada poder ver la pantalla. De hecho, incluso tiene ciertas limitaciones, digamos. La parte buena es que ganas como un monitor más al tener dos pantallas, porque al final pues es eso, tienes otro monitor. Pero la parte mala es que quizá no te interesa tener otro monitor y te interesa siempre poder trabajar en el mismo. Y de hecho, esta pantalla, esta tableta que tengo yo, realmente es bastante pequeña a la hora de dibujar. Y se te hace, depende de lo que quieras hacer. Incluso para utilizar programas para mí, como Animate, por ejemplo, o Flash antes, es bastante engorroso porque me queda muy poco espacio para dibujar. Pensad que como más pequeña, todo más junto. Así que yo creo que el tamaño importa también al final. Así que antes de compraros una tableta con pantalla pequeña, compraros una tableta sin pantalla más grande. Ese es mi consejo. Luego cada uno que haga lo que quiera, podéis probarlas. Podéis pedírselas a colegas vuestros o lo que sea y probarlo por vosotros mismos. Evidentemente hay diferencia, pero como os digo, es más el artista y su técnica que la herramienta que utiliza, ¿vale? Esa es la conclusión. Espero que te haya servido el vídeo. Y como te digo, tengo vídeos sobre cómo empezar a utilizar estos programas desde cero. Voy a subir vídeos sobre cómo configurar Photoshop y otros programas gratuitos desde cero para dibujar específicamente. Así que suscríbete, dale me gusta a este vídeo si te ha ayudado. Y si quieres, puedes hacer clic aquí para suscribirte directamente. No hace falta ni que pulsas el botón de abajo. Clic aquí en la pantalla. Y si quieres también, pues puedes ver este vídeo que seguro que te interesa un montón. Nos vamos viendo, ¿vale? Tú dale clic a suscribir y dale clic al vídeo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!